Mira, eso es lo que él quiere, el recogedor y la chancleta, no quiere más nada. Ha tenido de todos los juguetes a vida y por haber. Jan Pesman me conocen, me dicen, señora, la mamá de Bronqui, porque lo siguen y todo a él, por Instagram, y por Instagram y por Facebook, en la tienda. Saben que Bronqui tiene una tienda, ¿verdad? Bueno, Bronquilandia Store. Está en su Facebook, en Bronquilandia, en el Facebook, y ahí está la tienda de Bronqui. Hay bellezas, bellezas. Yo lo quiero todo. Bronqui. Bronqui. ¿Qué te he dicho yo del pomo ese? ¿Qué te he dicho yo del pomo? ¿Qué te he dicho yo? Oye, te estoy aburrido. Mírame la cara. Mírame la cara. Mírame la cara. Mírame. Mírame la cara. ¿Qué te he dicho del pomo yo? ¿Qué te he dicho, papi, del pomo? No. ¡Ay! Tú lo que quieres, beso. Tú lo que quieres, beso. Es lo que quieres, beso. No. Tú lo que quieres, beso. Tú lo que quieres, beso. Mamiti. Miniti. Porque tú sabes que yo me hago para Miami. Porque tú sabes que yo me hago para Miami. Eso es lo que él tiene. Amor. Él quiere amor. Ya, mi amor, ya. Vamos a terminar el like. Vamos a decirles a todos nuestros amigos. Gracias por sintonizarnos. Por compartir con nosotros este momento de vida. De amor. Vamos a transmitir cosas positivas como... No se bañen tan temprano en la piscina. ¿Cómo? El amor existe. ¿Verdad, papi? ¿Verdad que el amor existe? Ven acá, papi. No, ¿verdad que el amor existe? ¿Verdad? Es que el amor existe, papi. ¿Eh? ¿No, ¿verdad que el amor existe? 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 ¿No, ¿verdad que el amor existe?